Nakamas, bienvenidos al capítulo número 36, semana 36 de mi obesidad Por supuesto, este video lo tienes que ver completo porque efectivamente el día de hoy En este video me voy a pesar, así que bueno, van a conocer los resultados de estos otros 3 meses ¿Por qué les menciono otros 3 meses? Porque me peso cada cierto tiempo No suelo pesarme semanalmente ni mensualmente, sino cada 3 meses Por ejemplo, los primeros 3 meses me pesé, luego al medio año y por supuesto ahora 9 meses después de realizar el ayuno intermitente junto con el ejercicio Bueno, bueno, bueno chicos, no los quiero aburrir ni nada por el estilo Así que a continuación les voy a mostrar de cómo me encontraba en el día número 01 de inicio de este grandioso proyecto Claramente si ves las lonjas caídas, mi barriga somando debajo de mi playera O los pechos muy caídos y con demasiadas lonjas Es que efectivamente así de obeso me encontraba Vaya, vaya, takubaya Eso verdaderamente era mucha pero muchísima grasa Les hago una cordial invitación para que vayan y vean el capítulo número 1 Y se van a dar cuenta de lo obeso que me encontraba Pero sin duda alguna hemos estado trabajando Y por obvias razones hay 35 capítulos anteriores a este Hemos estado trabajando de una forma muy dura Y obviamente de una forma muy estricta hablando mentalmente Así que a continuación vamos a ver los avances de la semana número 35, capítulo 35 O vaya, del capítulo anterior Los cuales fueron estos Ojito Nakamas, lo que te acabo de mostrar simplemente es una pequeña fracción Simplemente es un pequeño, pequeñísimo clip Si quieres ver todo el capítulo completo Y todos los resultados a detalle Aquí en la descripción del video y en el primer comentario fijado Te voy a dejar el link para que tú simplemente le des click Y por supuesto te redireccione y veas desde el capítulo número 1 Hasta este, el actual, el 36 Acá más, quédense hasta el final del video Porque van a conocer cuánto he bajado en este otro lapso de 3 meses De igual forma les voy a dar unos consejitos, unos tips O más que nada, ya saben, una plática más amena entre tú y yo Para explicarte cómo me siento y por supuesto mencionarle algunas que otras cositas del ayuno intermitente Y amigos, les explico a detalle cómo es que me perjudicó de cierta forma el accidente No te diga más, yo soy Tunakama y un Charly Villegas O mayormente conocido como The Young Geeks Comencemos Camas, bienvenidos al día número 246 Estoy bastante contento ya que pude hacer mis actividades de forma normal Tanto ejercicio afuera y en casa Pero por supuesto lo más básico Ahora mismo voy a comer, por supuesto Sigo realizando el ayuno intermitente 24 horas Y estoy bastante feliz Pues bueno amigos, el día de hoy voy a comer lo que viene siendo huevo refrito Frito, como lo quieran llamar Con frijol también frito Y una chuleta frita, vale Absolutamente todo frito Es lo que voy a comer el día de hoy También me hice un licuado de mango También le puse bastante hielo Y del otro lado tengo maicena No sé si conocen la maicena o han probado la maicena Es como un atolito Un atolío se lo podría decir También voy a comer un traste pequeñito de eso La camas, bienvenidos al día número 247 Pues bueno el día de hoy fue el evento de Fortnite Que les puedo decir, estoy bastante emocionado todavía Y estoy bastante feliz De hecho salí a hacer ejercicio de la mañanita Muy temprano a las 7 de la mañana Paseé a mis perritos Hice mis demás actividades Mi terapia de hombro Vamos a editar un poquito Y que les puedo decir Estoy bastante feliz Estoy bastante contento Me regreso a mi infancia a Fortnite Pues bueno chicos El día de hoy voy a comer lo que viene siendo Un guisado de pollo O pollo en caldo Pero pues está guisado Tiene verduras también Es recalentado Se hizo desde la mañana Y que les puedo decir La papa así cocida es muy deliciosa También tengo aquí lo que viene siendo Un litro de café Con leche sin azúcar Así que bueno Vamos a darle buen provecho Acá más Bienvenidos al día número 248 Acabo de llegar de hacer ejercicio afuera El día de hoy no voy a hacer ejercicio en casa Ya que no quiero desgastarme Que faltan actividades de que yo realice Y bueno No quiero desgastar ni mi hombro Ni nada por el estilo Ni yo mismo Pues bueno amigos El día de hoy voy a comer esto Exactamente Unas piernitas y alitas fritas Bueno Está marinado Y también voy a comer carne maridada Pero solo con limón Y sorfrita Y tenemos lo que viene siendo Una torta de jamón y queso Con queso americano amarillo Que para mí es el mejor queso que existe Y le estoy poniendo hielo aquí A mi jugo de fresa Que me hice Siempre me preguntan Charlie He visto en tus historias Que a tu jugo de fresa Le pones lo que viene siendo Lechera y azúcar ¿Tomas azúcar? No que no tomabas azúcar La respuesta es no Yo hago jugo Para toda la familia Vale El mío lo preparo Aparte Obviamente Así que bueno Espero que se haya aclarado Su duda Nakamas Bienvenidos al día número 249 Estoy llegando a hacer ejercicio afuera Voy a hacer el resto de mis actividades Claramente también voy a hacer directo de Fortnite Quiero comer algo rico No sé exactamente qué es lo que es Así que espero que lo que hayan preparado el día de hoy Este buen ardo Porque neta ya tengo un poco Un poco ligeramente de hambre Por cierto chicos Me está costando retomar de forma normal Lo más básico Mis ejercicios Ya saben Por lo del hombro La clavícula Me siento más cansado de lo normal Porque bueno Dejarlo prácticamente un mes Es algo complicado Volverlo a retomar Sé que son ejercicios básicos Así que pues bueno Tengo que adaptarme poco a poco Para ya después de que esté al 100% Realizarlos de forma normal Les seré sincero La neta me dio huevo a poner esto en plato Así que Voy a comer en la sartén Voy a comer huevo revuelto con jamón Y lo preparé con mayonesa ¿Qué les puedo decir? Está delicioso Ya le he probado un bocado Un cacho pues O sea un taco Y también tengo de este lado Lo que viene siendo carne Así que voy a comer carne Huevo y así Con tortilla Así que bueno Vamos a darle Nakamas Hoy es un día muy especial para mí Estoy bastante feliz Estoy bastante contento 250 días Nakamas Bienvenidos Al día número 250 De realizar el ayuno intermitente Junto con el ejercicio Obviamente Estuve suspendido De mis actividades De ejercicios Un mes Por el accidente En moto Pero Wow Si nos ponemos a sacar cuentas Y de forma correcta Sería bienvenidos Al día número 250 Del ayuno intermitente Menos un mes de ejercicio Bueno ¿Qué les puedo decir? Estoy bastante contento Verdaderamente es increíble Realizar el ayuno De 24 horas Me ha ayudado Me ha servido demasiado En mi vida ¿Qué les puedo decir? Felicidad absoluta Simplemente estoy Bastante contento Bastante feliz Pues bueno amigos El día de hoy Voy a comer Lo que viene siendo Frijolitos Ya lo saben Esa es mi comida favorita Frijol con puerco Por supuesto Hay que quitarle El tuétano Dentro de ese hueso Está hermosísimo También carne Un poquito de carne Sorfrita Y también cilantro Cebolla Entre el frijol Tengo un litro De café con leche Sin azúcar Y también tengo aquí Unas empanadas De cochinita Que por cierto Me voy a comer Una o dos Empanadas de cochinita Que están muy riquísimas Pues bueno Esto para mí Es un manjar Voy a aprovechar Acá más Bienvenidos al día Número 251 El día de hoy Pues bueno Realicé ejercicio Fuera Ojo Lo más básico De igual forma Realicé ejercicio En casa Ahora mismo Voy a pasar a comer El día de hoy Estuve bastante ocupado Después de hacer Mis actividades Estuve editando Editando De hecho No he terminado De editar Ahora voy a pasar A comer Y voy a seguir Editando Ya que estoy En un nuevo proyecto Que tal vez Más adelante Les cuente En el video De noticias semanales Eso es que Wow Estoy cargadísimo De trabajo Así que Vamos a seguir Dándole Pues bueno Acá más El día de hoy Solo vamos a comer Puras alitas Y piernitas Son alitas marinadas Pican un poquito Ligeramente Pero eso es lo que Le da un sabor Genial Y tengo aquí Café Que de hecho No lo tengo De revolver Ahorita lo tengo De revolver Tiene leche Obviamente Un poquito hielo Porque hay frío Todavía hay Bastantito frío Y también voy a comer Lo que viene siendo Para complementar Las alitas Frijol con puerco Aquí en un trastecito Que lo voy a cucharear Vale Voy a comerme Unas tres tortillas Con las alitas Y la mayonesa Y pues bueno El resto del frijol Pues todo a cuchareado Nakamas Bienvenidos al día Número 252 Pues bueno Seguimos con el ayuno Intermitente de 24 horas Al día de hoy Solo realicé ejercicio En casa Debido a que La lluvia estuvo Desde las 5 de la madrugada Incluso ahorita Apenas paró Esta lluvia estando Muy pero muy leve Lo más seguro Es que arriesgue de nuevo Pero bueno chicos Que les puedo decir Estoy bastante contento Con los ejercicios Que estoy realizando Y también ya tengo Más movilidad En cuestión de mi hombro Ya que anteriormente No puede ser esto Porque me dolía Era un infierno Y ahora pues ya puedo Igual es un gran avance Para mí Pues bueno chicos El día de hoy Tengo que comer Algo fuerte Pero no metiendo tortilla Voy a comerme esto Y ojo No todo el huevo Vale No solo es el huevo No solo es para mí Tengo aquí mi suero 600 mililitros de suero Si no me equivoco Y tengo aquí también Mi pescado Vale Voy a comerme todo El pescado Todo y todo ese frijol Todo este caldo Todo absolutamente Todo cucharado Obviamente Y un poquito de huevo Ok Porque el día de mañana Me voy a pesar Y mañana voy a hacer Ejercicio normal Voy a tratar de hacerlo normal Voy a hacer básico Y si puedo normal Lo voy a hacer Vale Pero me voy a esforzar El doble el día de mañana Y tengo otras 8 actividades Para hacer Que pues no tiene nada Que ver con ejercicio Pero bueno Tengo que tener Bastante energía Para rendir el día de mañana Así que bueno Vamos a darle Chicos Admito que estoy Algo nervioso Ya estoy yendo A buscar transporte Para ir a la plaza Y pesarme Y todo ese rollo Pero también tengo Que ir al IMSS Porque en el IMSS Me peso con la báscula Normal Con la manual Y en la plaza De mi ciudad Me peso con lo que viene siendo La pues la báscula Eléctrica Se podría decir De cierta forma Así que bueno Vamos a darle Bueno pues Ahora tengo que buscar Si es que está funcionando Los dos Porque hay dos aquí Dos básculas eléctricas Entonces Si no está funcionando una Tengo que ir a otra Pero que lo voy a pasar A ver con esta Así que bueno Chicos Que nervios Vamos a darle Ojalá que sí esté funcionando Porque si no Voy a tener que hasta El otro extremo Entonces bueno Vamos a ver Que tal nos va Pues ya está chicos Tengo el papelito aquí De los resultados No se los vamos Ahorita Porque luego Pues obviamente Le tengo que tomar foto Y voy a hablar de esto Pero bueno Estoy bastante feliz Con los resultados Es que Es increíble A pesar del accidente Y todo lo que sucedió Está bastante bien No me quejo Ya que pues Prácticamente tuvimos Un mes de No retraso Si no Bueno no sé cómo explicarlo Si no un mes De inactividad Se podría decir Y pues bueno Ya ven los problemas Que se presentó Y creo que a pesar De todo eso Y el accidente Y la clavícula Deslocada Creo que estuvo Bastante bien Todo Bueno Más que nada El resultado Así que bueno Los vemos un ratito más Y ya cuando edite esto Quieto 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 A ver A ver Me muevo acá Me muevo acá Creo que todo está bien Así que Sí Bueno chicos Bienvenidos A una nueva muestra De resultados Ya saben Cómo funciona esto Poco a poco Vamos a ir De forma totalmente Épica Va subiendo Prácticamente Sí El nivel De lo épico Que es la muestra De resultados Así que bueno Les quería Mostrar aquí Cómo me queda Actualmente La playera Después de Nueve meses Efectivamente Ya nueve meses Y wow Es alucinante Y pensar que así Así Hacía mi barriga Que se me quede La playera Flotando Así Era eso Mi barriga Era eso Vale Y es increíble Ahora miren Tres Wow Es que Simplemente Es alucinante Pasemos con esto Ok Pues chicos Qué les puedo decir Estoy bastante contento No estaba seco Mi short azul Que siempre uso Para la muestra De resultados Porque hice deporte Y pues bueno Luego lo lavé Entonces Tuve que agarrar El rojo Lamentablemente Bueno no lamentablemente Sino también El rojo Ahora me queda Muy ancho Y lo van a ver Más adelante Vale Tuve que cambiar Bueno Eso es un lío Vale El caso es de que Qué les puedo decir Estoy bastante contento Ya toda la ropa Que anteriormente Y si digo Toda la ropa Porque toda es así Anteriormente Toda mi ropa Era extra grande Ya me queda Ancho Huango Como le quieran llamar Vale Incluso aquí Quise grabar La muestra de resultados Con ese short rojo Que pues bueno Ustedes vean Qué tan ancho Ya me queda Y ya casi Casi me es imposible Porque lo tengo que hacer Jale 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 Y ya saben Que no estoy viendo La clavícula Todavía Por lo cual No puedo poner Tanta fuerza Que se diga Entonces me hacía Incómodo Y decidí cambiarme Como ustedes están viendo Decidí cambiarme Un short azul Aparte otro azul Que tengo Porque tengo varios No solo tengo uno Y bueno Qué les puedo decir chicos Aquí tenemos La muestra de resultados Obviamente hay un crecimiento De los glúteos De las nalgas Como le quieran llamar Y estoy bastante contento Ya que ustedes Pueden ir a ver El día 01 Inicio de ese gran proyecto Llamado mi obesidad Y van a ver Que pues bueno Yo no tenía nalgas Eso que está bien ahora Que se mueve Miren Miren cómo se mueve Es que es Es sensacional O sea Es bizarro Que otros te mostran así Pero es épico Vale Porque mis nalgas Yo no tenía Era una tabla Pero con grasa Succionada hacia adentro Era muy feo Era una situación Muy fea Lo de mis nalgas Vayan a ver El capítulo número 1 Para que vaya ustedes Vean A qué me estoy refiriendo O de qué es Lo que yo estaba hablando Vale Pues bueno Ahorita estoy viendo Que este O sea Puedo mover un poquito Más la mano No es como que digamos O sea Puedo sacudir La izquierda normal La derecha Pues se me dificulta Pero si ya puedo Moverla aún más Y chicos Quiero que Por cierto chicos Aquí esta parte Me estaba tomando un descanso Me quedé viendo la cámara Simplemente para mostrarles En las imágenes comparativas Más adelante Ustedes lo van a ver Es una imagen comparativa Aquí tomé Bueno Tomé un screenshot Para que ustedes Lo vean más adelante Vale Así que Tal vez diría Charlie ¿Por qué nos ves así? Estás muy serio En esa parte Estaba viendo A la cámara Para tomar un screenshot Para las imágenes comparativas Pues bueno En el brazo No quiero centrarme tanto Porque saben que No estoy trabajando Ambos brazos Ningún brazo estoy trabajando Porque tengo todavía La clavícula dislocada Estoy en recuperación Y bueno Ya merito No es como que digamos Estoy como que A un 100% recuperado Pero estoy como Un 70 65% recuperado ¿Vale? Obviamente No te puedo decir Hay avances Nada por el estilo Seguimos de forma normal Con los avances Que nos quedamos En la semana Número 30 Capítulo 30 Porque bueno Desde ahí A 5 episodios Después prácticamente La muestra de resultados Obviamente No hemos estado Trabajando en los brazos Ni voy a trabajar En los brazos Por el momento Hasta no sé Como en el capítulo 42 45 Voy a empezar De nuevo A trabajar En los brazos Y pues bueno Seguimos de la forma normal Lo que sí he notado Es la reducción de grasa De las axilas Y de lo que conecta El hombro Así con el brazo Es raro De decirlo ¿Vale? El caso es que miren Aquí está lo de la clavícula Se los muestro Está hinchado todavía Y pues bueno Se nota bastante El círculo Es un círculo Exactamente Ese círculo Se ve bastante salido A ver Pues bueno Aquí muevo un poquito El brazo Para que ustedes noten Si es que Si es que ustedes notan Un gran cambio O que yo lo veo igual A ver Espérame tantito Que aquí tuvimos Unas fallas técnicas De hecho Estaba moviendo Y quería ver Que lo que viene siendo Mi solar Chicos Lo siento ¿Vale? Todavía no Debo de comprar Recuerden En la cajita de comentarios Debes de comprar Charly Un palo de selfie Charly Debes de comprar O un sujetador Ahí para el celular Porque luego Esto se mueve Y ya vieron Como queda así Como azul Y de repente Como que No falsea Sino como que Se desbalancea Bueno Y aquí estaba probando Que O sea que mis movimientos Los capte bien O sea no se Como desenfoque Pues Pues bueno Ahora si pasemos con esto Lo importante Chicos ¿Qué les puedo decir? Miren ustedes Nada más Que Que reducción de grasa Que reducción de barriga Y ojo Esto es en el formato De video ¿Vale? Ojito Piojito Porque más adelante Si vienen las imágenes comparativas Y que les puedo decir En las imágenes comparativas Simplemente yo a la hora de editarlas Dije wow Wow Mega wow Ahora y en la actualidad Quiero que me pongas Absolutamente atención En todos Por ejemplo En esas posiciones Ya que pues ustedes saben De que las posiciones Que yo hago Ahí saco capturas Para comparar Del día Número 01 De inicio De este grandioso Proyecto llamado Mi obesidad Al día 200 Eh 400 252 Si no me equivoco Vale que viene siendo 36 Perdón Si 36 Por 7 Si son 252 Si no me equivoco ¿Verdad? Pues bueno Si no corrigan En la caída de comentarios Bueno De todos modos Más adelante lo van a ver Bueno El caso es que Que les puedo decir Estoy bastante contento Con la reducción de grasa Más por los laterales Me encanta ver los laterales No solo de la parte frontal También de la parte trasera Hay una gran reducción de grasa Obviamente vamos a seguir trabajando Ojo Yo no estoy flaco Ni nada por el estilo Pero vamos a seguir Esforzándonos al máximo Ya llevamos 9 meses en esto Y verdaderamente Me pone bastante feliz Aquí en esta parte del clip Necesito que me pongas Atención Absolutamente en todo Necesito que me pongas Atención En el tamaño de los pechos Las lonjas que aún hay El tamaño de la barriga La curvita que se está formando Quiero que pongas Atención Incluso en las axilas Mira la axila Y cuando pongo Un poquito de fuerza Ya sabes que no puedo Poner fuerza en la mano derecha Por lo de la clavícula Pero Quiero que te fijes En todo La grasa Que hay entre la axila Sí Porque mi axila De antes estaba en mis pechos Ahora mis axilas Están en mi axila Pues Ya regresó a su lugar De antes por la grasa caída Pues mi axila Era mis pechos Era bastante bizarro Y ahora no Ya tengo mis axilas En su lugar Quiero que pongas Atención absolutamente En todo Incluso Ahora mismo Que estoy poniendo Fuerza en los dos brazos Voy a poner un poquito Más de zoom En el siguiente clip Para que tú lo notes A detalle ¿Vale? Y pues bueno Aquí puedes apreciar Absolutamente todo Desde el tamaño de la grasa Que aún se forma En la curvita De la axila O sea el pecho Pues lo que queda de grasa Y Y todo lo restante En cuestión de los brazos Pues lamentablemente Estoy poniendo fuerza Un poquito Nada más No puedo poner mucho No puedo meter presión Ya saben Por lo de la clavícula Si no saben De qué estoy hablando Vayan a ver los capítulos anteriores Y pues bueno Esta posición Ustedes ya saben Del por qué Yo la realizo Es para mostrarles Cuánta grasa Aún queda Les repito Yo no estoy flaco Yo no estoy mamado Ni nada por el estilo Estoy gordo En la actualidad Y antes Tenía literalmente obesidad Una obesidad enorme Ustedes pueden ir a verlo En el capítulo número 1 Porque tienen que saber Que no es lo mismo obesidad No es lo mismo sobrepeso Y no es lo mismo obesidad mórbida Son tres cosas diferentes Ok Así que Bueno chicos Que les puedo decir Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir esforzándonos En esta parte del clip Pues bueno Estoy haciendo típicas posiciones Ahí para que luego Ustedes lo noten En las imágenes comparativas Son posiciones que yo utilizo Para hacer las respectivas Imágenes comparativas Comparando pues Obviamente ustedes ya lo vieron Las mismas posiciones Que hice en el capítulo Número 1 0-1 de inicio De este proyecto Pues bueno Aquí me la paso girando Aquí como un planetita Por cierto Muchísimas gracias A todas las personas Que recientemente Se pusieron en contacto Conmigo Para no sé Preguntas O apoyo O algo por el estilo Apoyo en el sentido De que Oye Charlie Mira que puedo hacer Estoy haciendo ley Intermitente Estoy iniciando en este proyecto Que consejos me das O oye Y por cierto Muchísimas gracias A las personas Que se toman el tiempo De primero explicarme Primero decirme Que es lo que están haciendo Porque de esa forma Me ahorran tiempo O sea Yo feliz de contestarte Pero si puede ser Se puede decir No lo más rápido posible Si no Si tú puedes ser Lo más conciso posible Yo te puedo dar Las respuestas Más concisas posible Basadas en mi experiencia Porque una vez les digo Yo no soy nutriólogo Ni nada por el estilo ¿Vale? Pues bueno Pasamos aquí En la parte trasera En la parte de la espalda Ojo Aquí en la parte de la espalda Hay un avance Obviamente todos sabemos esto Y te lo vengo repitiendo Desde anteriores episodios Estamos teniendo Un avance lento Tal vez Díaz Charlie Pero ¿Por qué un avance lento? Es para evitar La piel colgada ¿Vale? Tanto de la parte frontal Como de la parte Este trasera ¿Vale? Y estoy yendo de maravilla De hecho aquí en el canal Vas a encontrar Un video llamado Solo escribiendo Navegador de YouTube De Young Geeks Como evitar la piel colgada Y listo Ahí Sigue los consejos Y te repito Es a base de mi experiencia ¿Vale? Siempre y cuando respetas Tu cuerpo Tus tiempos de descanso Etcétera De hecho No tiene mucho Que estuve platicando De esto con un suscriptor Que está teniendo Todavía creo que no tiene Al parecer Por lo que me explicó Todavía no tiene Del todo el problema La piel colgada Pero Si como que le estaba dando Bastante duro A la lluvia intermitente Y a lo que viene siendo El ejercicio Por lo cual al parecer Bajó bastante En cuatro meses Si no me equivoco Por cierto Si estás viendo este video Saludos bro Pero bueno Efectivamente Para que eviten Tener esos problemas Les recomiendo Que vean ese video Puede que te ayude Puede que de ahí Absorbas No sé Información Que te pueda ser De ayuda pues Y puedes basarte De eso O sea No solo ve mi video Hay miles de videos De como evitar La piel colgada ¿Vale? Y ojito No tomes pastillas No tomen ni nada Por el estilo Para evitar la piel colgada Porque lo puedes hacer De forma natural Incluso ese tipo de pastillas Se pueden dar Más adelante cáncer Y no No me lo estoy inventando Pueden ustedes mismos Verificarlo E informarse Sobre el tema ¿Vale? No voy a entrar tanto En detalle Porque tampoco Yo soy un doctor ¿Vale? Así que Nomás Como lo he repetido En durante Bueno No durante Sino en varios videos Te recomiendo Que primero Asistas a tu médico Y pues bueno Aquí es donde Podemos ver Resultados Sorprendentes Ya que te lo estoy mostrando Muy pero muy de cerca A mi barriga Y te repito Si eres de las personas Que te da asco Ahora ver las manchas negras Que tengo de abajo De mis lonjas Que de antes Eran más Era más negro Era como piel muerta Eso que están viendo ahí Todo eso Estrías Así todo lo negro De antes estaba más negro Porque pues bueno Mi cuerpo tenía Muchas cosas tóxicas Ya saben Azúcar Chatarra Panto Lo que yo consumía Entonces pues bueno Estaba muy feo Incluso de mi cuello Bueno Eso ya lo he explicado En anteriores videos Por si quieren verlo Y si te da asco esto Porque lo estás viendo Muy de cerca Y dices Ay Charlie Estoy viendo tus estrías Y que feo ver ahí Tus vellitos Pues lo siento Salte del video Yo lo he mencionado En anteriores capítulos Soy una persona Que pues al chile Te va a mostrar Absolutamente Todo a detalle Así sea Muy cerca Te voy a mostrar Las estrías Porque si Me están quedando Bastantes estrías Cosa que No me molesta Ya que pues Quiero Me quiero a mi mismo Y pues me respeto a mi mismo Y una estría O dos estrías Así sea en mi O en otras personas No marca a nadie O no te diferencia Como persona No te hace mejor Ni peor persona ¿Vale? Y ahora sí chicos Pasemos con las imágenes Comparativas Que verdaderamente Wow Esto Es alucinante A partir de aquí Literalmente empieza lo épico Y más adelante Ya saben que ustedes Se vienen las imágenes Como VIP Y más VIP Y entre comillas Las premium Se podría decir Las que cuando tú ves Dices Charlie Te has pasado Has bajado bastante peso ¿Vale? Pues bueno Iniciamos de una forma lenta Y vamos a subir El nivel de lo épico Que es esto Vamos a pasar con esto Lamentablemente Les repito No estaba limpio mi short Lo lavé pues Y pues bueno No puedo utilizar el mismo Pero bueno Traje el rojo Que es prácticamente Es la misma talla ¿Vale? Es lo mismo Me quedaba muy feo ¿Vale? Y bueno chicos Aquí les muestro Lo que viene siendo El día 01 de inicio Al día 252 Creo que no me había equivocado Anteriormente te mencioné Sí 252 Efectivamente ¿Qué les podría decir? Sin duda alguna Estoy bastante contento Con Se puede decir La salida de los glúteos La creación de las nalgas Las nachas El petate Como le quieras llamar Es felicidad absoluta ¿Vale? Ya que pues Ustedes pueden ir a ver El día 01 de inicio Solo eso les puedo decir Si ustedes quieren ver Cómo estaban mis nalgas Todas feas y metidas Que se pueden dar una idea Ahí en el día Ahí me confundí con la edición Puse dos veces 252 Bueno del día 01 de inicio Ya con el poder de la edición Le puse otra vez ahí Pero bueno chicos El caso es que Ustedes lo pueden ir a ver Y bueno aquí está La imagen comparativa Que les estaba mencionando Anteriormente Miren Fíjense en mi cara En mi cara Vean mi cara No me la puedo creer Era muy redonda Mi cara Y vean ahora Esta Miren Es que hasta pareces Bueno hasta yo Parezco una persona Totalmente distinta Literalmente Y mira Mira Es que No sé cómo explicarlo Incluso Los ojos estaban como que Más sumidos Y no sé Los labios No es que Esta Wey No me la creo Parecía el de Kung Fu Panda Parecía Pu Y miren ahora Hay una gran diferencia La reducción de los cachetes Simplemente es increíble Y no tenía No tenía cuello Bueno chicos Quizá Voy a extender un poquito más Esta imagen de lo normal Porque quiero decirles Algo muy importante No puedo Y creo que ya lo escucharon En la mención Del video O sea La muestra de resultados En formato de video No puedo mostrarles Tanto a detalles Sobre el brazo Así que no van a ver Tantas imágenes del brazo El día de hoy En este capítulo ¿Vale? Ya saben por qué Estoy lastimado en la clavícula Accidente en moto Van a ver el capítulo 31 Para que entiendan todo ¿Vale? Así que Bueno pues Les quiero mostrarlo De todas formas Aquí para que pues No nos quedemos Con unas imágenes comparativas Del brazo Para que ustedes noten De cómo estaba en el día 01 Inicio Al día 252 Pero les repito Hace 5 capítulos Con este Bueno 5 o 6 capítulos Con este Que no estoy trabajando Los brazos Así que chicos Les repito No voy a hacer tanto Énfasis en esto Porque no puedo comparar Algo que no estoy trabajando Obviamente hay una reducción De grasa Porque estamos bajando De peso Pero no hay crecimiento Quiero que entiendan eso ¿Ok? Pues bueno chicos Pasemos con esta siguiente imagen Que verdaderamente Yo dije Ok Aquí empieza lo bueno Cuando yo empecé a editar Dije A partir de aquí Estamos viendo Los resultados Charlie A partir de esta imagen Estamos viendo que Literalmente hay un avance Porque O sea Wey Tú ves esto Y dices What the fuck Neta Has bajado tanto Haciendo el ayuno Intermitiendo 24 horas Junto con ejercicio Pues bueno Si efectivamente Es gracias a todo este proceso Gracias al esfuerzo Y gracias también A las palabras Que ustedes me dicen Y me inspiran a continuar Pues bueno Veamos esta Que literalmente Está bastante bien Y así vas a ir Viendo y notando Quiero que pongas atención Absolutamente en todo ¿Vale? Desde el tamaño De los pechos Del día 01 inicio Hasta el tamaño De la barriga Del día 01 inicio Y luego también Te fijes En el día 252 O vaya 252 Días después O Simplificadamente 36 capítulos después ¿Vale? Si sientes que estoy avanzando Muy rápido En cuestión de las semanas comparativas No sé Ponle pausa Si es que gustas Si es que gustas ver Para que tú compares Y veas más a detalle Lo hago de esta forma Porque estoy seguro De que este video Va a quedar bastante largo De hecho Dije entre mí No sé Este video va a durar Como 40 minutos Porque todavía se viene la charla De hecho Después de las semanas Comparativas Les voy a decir Sobre cuánto he bajado De peso En estos otros 3 meses Ya saben que me peso Cada otros 3 meses O sea Me pesé a los 3 primeros meses Luego a los 6 meses O sea Otros 3 meses O sea Al medio año Y ahora otros 3 meses A los 9 meses ¿Vale? Por lo cual Un poquito más adelante Van a ver eso Pero bueno Ahora vamos a centrarnos En las semanas comparativas A partir de aquí chicos A partir de aquí se viene Lo bueno Empieza como las imágenes VIP Luego pasamos a la premium ¿Vale? Quiero que me pongas atención En el tamaño de los pechos El tamaño de la barriga Y la curva Bueno En este caso En el día 01 De inicio No en la curva Sino en las llantas ¿Vale? En todas las llantas Que tú puedes ver Posibles en el tamaño De la grasa De los pechos Que era bastante Y a partir de la siguiente Y a partir de la siguiente imagen Te voy poniendo Un poquito de zoom Y imitando Prácticamente la misma pose Bueno ahora no La misma pose Pero si le voy poniendo Un poquito más de zoom Para que tú vayas notando Incluso en la siguiente Voy a ponerme un poquito Así como agachado En la del Así exactamente En el día 01 Inicio Para que tú notes El tamaño del pecho El tamaño de la lonja Que existía Y aquí voy a agarrar Mis pechos Aquí Aquí mero Tengo agarrado mis pechos Para que tú notes Que era Literalmente Mi mano no es chica Ustedes saben Que mi mano es grande Mi mano es grande Aplastar para que pueda Ocupar mi mano Ojo Es grandísimo La lonja que existía Bueno a partir de aquí De la siguiente imagen La misma posición Y cada vez le voy poniendo Más y más zoom Para que tú vayas notando Es que mira chicos Wow Eso era dos pelotas De básquetbol Que tenía ahí En el día 01 Inicio Estaba muy Bueno Mi obesidad era Tremenda ¿Vale? Y que les puedo decir Al día 252 Hay un claro avance Nueve meses después Claramente hay un avance Ustedes lo están viendo De hecho Mira esa con más zoom Para que tú lo notes Oh Güey Que felicidad Mira ahí las curvitas Bueno la curvita Que se está formando Ya se nota bastante También en la axila Fíjate en el tamaño Del músculo de arriba Y eso que no estoy poniendo Fuerza Wow chicos Y bueno Esta posición Ustedes ya saben Por qué lo realizo Es para decirles Lo mismo No estoy flaco Voy a seguir trabajando Tampoco quiero ser Flaco 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 Tampoco quiero estar Mamado 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 Si se da Que chido Si no se da También No me importa Yo lo mencioné En el 10-01 Inicio Vayan a ver ese capítulo Hago todo esto Por mi salud Porque verdaderamente Estaba muy Ustedes Vayan a ver ese capítulo Solo eso les puedo decir Estaba muy feo Lastimé bastante Lastimé bastante mi cuerpo Lastimé bastante mi salud Por lo cual Qué les puedo decir Estoy bastante contento Con el proceso Que estoy llevando ahora Mira esta posición Simplemente con esa posición Ya tú dices Wow Hay un avance tremendo Incluso Se me desarrolló Más mi laringitis Cuando estaba obeso 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 Vale Recuerden que yo pesaba 150 kilos En diciembre 2019 Vale Y cuando inicié Con el proyecto En marzo Si no me equivoco Con el capítulo 01 de inicio O en el capítulo 01 Como le quieran decir De mi obesidad Pues ahí ya pesaba 128 kilos Cuando empecé a realizar El ayuno intermitente En sí Ya de lleno Centrándome en el proyecto Y subiendo todos los videos Les recuerdo Todo está grabado Todo está En esos datos Subido a YouTube Como le quieran decir Pues bueno Todo está en el canal Vale Y mira Estas imágenes Yo cuando veo Estas imágenes Simplemente digo Wow Charlie Tienes mis respetos O sea yo mismo Me lo digo Neta Me admiro a mí mismo Mi fuerza De voluntad Es como que Wey Estás en otro nivel En cuestión de fuerza De voluntad En cuestión de mentalidad De controlar la ansiedad Es un Es algo que yo veía Imposible en mí Se los digo Neta Yo dudé también De mí mismo Y no te lo digo Para sentirme superior O algo No Neta dudé bastante En este proyecto Vale Y ahora ver los resultados Y todo esto Es no sé Inspirador Halagador A mi persona A mí mismo Yo mismo Me lo restriego En la cara Para decirme Sabes que Lo estás haciendo bien No te rindas Vas por un muy buen camino Y si tú lo estás intentando Adelante Si yo estoy Si literalmente Yo lo estoy logrando Porque tú no Vale No hay imposibles Literalmente como diría No hay cosas Fáciles Solo cosas difíciles Que se logran Con determinación Vale Así que bueno chicos Que les puedo decir Mira los resultados De la parte de atrás Los resultados de la espalda Ya saben que aquí Estamos trabajando lentos Obviamente hay resultados Ustedes lo están viendo Después de nueve meses Claramente van a ver Pero bueno Vamos de forma lenta Y así voy a seguir Por más de que me dicen Charlie Puedes trabajar más duro Claramente que puedo hacer Puedo bajar de peso Radicalmente Pero yo no quiero piel colgada Quiero que todo se vaya acoplando Y quiero hacerlo De forma bien No me urge Como tener el cuerpo mamado No quiero impresionar a nadie Solo quiero estar bien Conmigo mismo Y mi salud Vale Pues bueno chicos Continuemos Falta unas pequeñas imágenes Creo que después de esta No después de esta sigue Si efectivamente Después de esta imagen Comparativa Empiezan las premios Las que tú dices Wow A esta Exactamente A partir de aquí Empieza lo bueno chicos Ya Ustedes pueden notarlo a detalle Pueden comparar Pueden ponerle pausa Si gustan Pero aquí Estas son las definitivas Las que cuando tú ves Dices Wow Hay un avance enorme Y es que puedes ver El tamaño de la barriga chorreada Y ahora En el día 252 De que tamaño está Queda una lonja Hay una lonja De que hay una lonja De la barriga Obviamente la hay Y falta trabajar en eso Y no me urge Todavía tener cuadros Ni nada por el estilo Yo voy tranquilo Yo voy a mi ritmo Respetando mi cuerpo Respetando mi comida Respetando mi ayuno Intermitente de 24 horas ¿Cuál es la prisa? Ninguna ¿Vale? Prefiero hacerlo todo con calma Y que se haga muy bien Como dirían Si vas a hacer algo Hazlo de forma correcta Hazlo bien ¿Vale? Y bueno ¿Qué les puedo decir? En el día 01 de inicio La barriga era enorme A diferencia de ahora Pues bueno Nueve meses después Claramente hay un gran cambio Del cual me siento orgulloso Del cual me siento feliz Y ojo No solo este cambio Se debe a mí Sino también a las personas Que me estuvieron apoyando En ese proyecto ¿Vale? Tantos suscriptores Y las personas que me ven Desde el capítulo Número 01 de inicio Solo te puedo decir Que tienes mis respetos Stark Literalmente chicos Ojo A continuación Después de esas imágenes comparativas Por cierto Miran aquí En el día 01 de inicio Tenía que agarrar con fuerza Y hacerlo hacia arriba Vayan a ver el capítulo Y ahora Simplemente le hago así O sea Como sobando Pero sin fuerza Sin sujetar la barriga ¿Vale? Solo haciéndola hacia arriba Y lo cual es bastante Bastante de admirar Ah Como les estaba mencionando Ahora les voy a decir Cuanto es lo que he bajado Les voy a mostrar el ticket Y bueno Todo ese rollo ¿Vale? Y también vamos a tener una charla Así que continuamos con el video Hey Todavía no te vayas Que todavía falta bastantito Si es que quieres conocer Cuanto bajé En estos otros tres meses Pues bueno Espero que estés disfrutando De este contenido Y pues bueno Continuemos con este formato De video Pues bueno amigos Ustedes lo están viendo En pantalla Efectivamente Obviamente Y ya lo vieron En el día 253 Si no me equivoco Fue cuando me fui a pesar Ya lo vieron En el clip anterior Antes de pasar Con el video De muestra de resultados También con las imágenes comparativas Chicos Primero me pesé En la báscula Esto ya es costumbre En mi Cada vez que me voy a pesar Me peso primero En la normal La báscula Que no te puede mentir Y ustedes ya lo vieron En anteriores capítulos Por ejemplo Cuando me pesé Hace tres meses atrás También lo grabé En el IMSS Esta vez me hubiese gustado Grabar en el IMSS Pero no me dejaron Pasar con teléfono Ya se pusieron Un poquito más estrictos Con lo del COVID Así que lamentablemente No pude grabar Simplemente pues Obviamente grabé Cuando fui a la plaza En mi ciudad A grabar Ahí pues sin problema Algún no pude grabar Simplemente hay que tener Un poquito de cuidado Con las seguridades Porque si te ven grabando Ahí si te llama la atención ¿Vale? Bueno El caso es que Ambas me dieron El mismo resultado 105 Obviamente Una medio Por ejemplo 105.40 10.37 Por darte un ejemplo Y esta pues ya lo vieron Ustedes en el ticket Que esta si da ticket La otra obviamente No me va a dar ticket Porque es manual ¿Vale? Pero bueno Incluso le dije A un enfermero Que estaba ahí Oye Así como que Yo dudando ¿No? Así como que Oye no sé usar esto ¿Me puedes ayudar? Y me pesó Y me dio lo mismo Y dije entre mi Ah si sé usarla Porque yo como que Estaba dudando Dije ¿Será que la estoy usando bien? Pero bueno No efectivamente Si la estoy usando bien Si la sé usar Que bueno ¿Vale? Eso me alegra Muchos no saben usar Una bueno Para que te peses Báscula No sé como le quieran decir O como le digan En tu país Porque sé que me ven También de distintos países Entonces bueno Me da alegría Que yo sepa usar eso ¿Vale? Porque la mayoría No sabe Bueno el caso Que ambas me dieron El mismo resultado 105 Efectivamente Como lo estás pensando Y como ya estás sacando Tu cuenta Así es que Ya bueno Si es que te acuerdas Del capítulo anterior Bajé 4 kilos En estos largos Y extensos 3 meses ¿Vale? Tal vez te preguntes Charlie ¿Cuánto bajaste? Bueno Te lo explico de forma rápida De 128 Pasé a 116 Si no me equivoco ¿No? Si efectivamente Porque bajé 12 kilos De 116 Bajé 7 kilos Y quedaríamos con 109 Y de 109 Pues llegaríamos a 105 Si no estoy mal Bueno Creo que si estoy bien Si no estoy mal Bueno Si estoy mal Corríjanme en la caída de comentarios Si efectivamente 128 A 116 Son 12 kilos ¿No? De 116 A 109 Son 7 kilos Efectivamente Bajé 7 kilos La segunda vez Que me pesé Y esa vez 4 kilos ¿Vale? Tal vez te preguntes Charlie Bueno Esto más adelante En la charla Que vamos a tener Te lo voy a explicar A detalle Pero efectivamente No perjuricó Ni nada por el estilo Pero retrasa un poquito El proceso El mes De inactividad Completo Que tuve No hacía ejercicio Y simplemente Hacía medio intermitente Y pues bueno No pudimos Se podría decir Tener el proceso normal A lo que yo estaba acostumbrado Ojo No estoy mal No me estoy quejando No me estoy excusando Ni nada por el estilo Más adelante En la charla Lo van a entender A detalle Te lo voy a explicar A detalle Y te voy a hablar Con detalle Y detalladamente Del tema ¿Vale? Para que tu comprendas Para que tu entiendas De que esto No es una excusa Tampoco es un pretexto Tampoco estoy decepcionado Estoy mega feliz Literalmente Estoy bastante contento 105 kilos Y literalmente En si Desde diciembre No sa Bueno Dejando un poquito atrás La cuenta de los videos Desde que empezamos Con el proyecto De mi obesidad Desde el capítulo Número uno Dejando eso atrás Hay que dejarlo atrás De diciembre Creo que el 22 23 más o menos De diciembre No recuerdo muy bien Pero fue del 20 Para arriba Si no me equivoco ¿Vale? El caso es que De diciembre De 2019 A prácticamente Lo que viene siendo Nueve No nueve meses después Sino nueve meses después De que estamos haciendo el ayuno Pero bueno Diciembre Enero Febrero Marzo Si no me equivoco Tres meses Serían nueve Diez Once Doce Prácticamente Si el año Efectivamente Bueno El caso es que De diciembre De 2019 Pesaba 150 kilos ¿Vale? 150 kilos Después Pues cuando empecé Con ese proyecto 128 ¿Ok? De 150 a 128 Es un gran número De 128 a 116 Es otro gran número De 116 A 109 Si no me equivoco Es otro gran número De 109 a 105 Es otro gran número Lo que quiere decir Que de diciembre Dejando atrás los videos A lo que viene siendo En la actualidad He bajado 45 kilos 45 kilos Efectivamente He bajado 45 kilos De diciembre Hasta en la actualidad Y lo que viene siendo Si dejamos de tomar en cuenta Diciembre Y empezamos a tomar en cuenta Desde que empecé a hacer El ayuno intermitente Hasta la actualidad Que viene siendo en marzo Si no me equivoco Que empezamos Si no Corríganme en la cajita de comentarios Ustedes que pues Me siguen desde hace tiempo Es que tampoco Puedo estar pendiente De todo ¿Vale? El caso es que si Efectivamente Enero, febrero, marzo Si empezamos el 21 29 de marzo No recuerdo muy bien ¿Vale? El caso es que Desde que empezamos en marzo Hasta en la actualidad Ya hemos bajado bastante Que 23 kilos Más o menos ¿No? Si 23 Si no me equivoco 128 Si 123 Efectivamente 23 kilos Hemos bajado Por lo cual Es un gran logro Al menos para mi Claramente que es un gran logro Pero bueno chicos A continuación Vamos a pasar con una charla Les voy a explicar Detalle de como me siento Como me he sentido Como voy con el ayuno intermitente 24 horas También como Es que de cierta forma Me afectó Lo del accidente en moto Con mis ejercicios Tal vez si no me hubiese accidentado Hubiese bajado otros 7 kilos No se Nunca lo podría saber Pero bueno Eso te lo explico Más a detalle A continuación ¿Vale? Espero que pues Esta charla te sirva Puedes agarrar alguna que otra Información que te vaya dando O a base de mi experiencia Te vayas guiando también Eso te podría ayudar Pues bueno Pasemos y continuemos Con el video Ejeje Ya me iba a ir Ya me iba a ir Y O sea Yo me centré Tanto en lo de los kilos Yo me centré Tanto Tanto en ver Lo de los kilos Que no me había fijado En mi estatura 178 centímetros Y llevé los mismos zapatos Con los que siempre me peso O sea ¿Crecí un centímetro? No sé ¿Crecí un centímetro? Desde que me empecé La primera vez Para ver cuánto pesaba En el inicio de este proyecto Ciento Perdón Pues bueno 177 centímetros Y lo que viene siendo Efectivamente Luego 177 En el otro ticket Y el otro ticket 177 Y ahora 178 O sea No sé ¿Ustedes qué opinan? Wow Hola chicos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues bueno Vamos a charlar un ratito Es bastante extraño Porque hace mucho tiempo Que no grababa esta parte Esta sección En los videos Saben En la cual yo me siento Y platico con ustedes Charlo un ratito Les comento de cómo voy Y cómo me he sentido Entre otras pequeñas O grandes cosas Del ayuno intermitente Junto con el ejercicio Y sí Ahora que me estoy viendo En pantalla Siento bastante raro No sé cómo explicarlo No sé cómo mostrarlo Decirlo Pero estoy feliz Me estoy viendo allí Estoy feliz A diferencia de cómo me veía Hace nueve meses atrás Verdaderamente Hay un gran cambio Incluso Vayan a ver Mis primeros videos De tips En el primer mes De realizar el ayuno intermitente Me senté a hablar con ustedes A charlar con ustedes Y ustedes Vayan a ver el video Van a ver Los cachetotes Y no tenía cuello Y no sé Se llevaba esto Y hay grandes avances Bueno chicos Algo muy importante Que les quiero comentar Antes de empezar Con la información Del ayuno intermitente Es que me han estado preguntando De que cómo me encuentro Del hombro Actualmente me encuentro bien Estoy avanzando De una forma más rápida Incluso El doctor me lo dijo Le echas ganas Pero muchísimas ganas Y le chingas así Bien machín En dos meses Vas a quedar bien Más no al 100% Tengo que recalcarles eso Por lo cual Obviamente Lleva un trabajo Un proceso El cual estoy realizando De forma correcta Y me siento bastante feliz En cuestión del ayuno intermitente Les tengo que decir Que estoy bastante bien Sigo comiendo de forma normal O sea mezclando las cosas Tanto las grasas Que no son naturales Como las grasas Que son naturales De igual forma Obviamente Ustedes ya saben Que no tomo nada de azúcar Te han preguntado por Instagram Que si no tomo de plano Nada de azúcar La respuesta correcta Es depende Y no te voy a decir Depende que todos los días Tomo cosas con azúcar O algo por el estilo No No tomo nada Nada con azúcar Ni café con azúcar Ahora no tomo ningún tipo de jugo Ni refresco Ni nada por el estilo Obviamente desde que empecé Esto es así Yo se los comuniqué Y sigue siendo de tal forma Les doy un ejemplo Y por eso menciono depende Me sucedió la semana pasada De que la mamá de mi amigo Me dijo Oye preparé este jugo Pébalo Y yo agarré Y lo probé Y listo Le di un sorbo Obviamente eso tenía azúcar A eso me refiero No es como que yo tome cosas Con azúcar en la actualidad Ustedes lo han visto En anteriores capítulos Por ejemplo Cuando se me antoja algo No sé dulce Si es que se me llega a antojar Porque actualmente Ya tengo controlado Esa parte de la ansiedad Más que controlado Se los dije Creo que en el mes 4 Más o menos Si es que se llega a dar Ese tipo de situaciones Le pongo un poquito de miel A mi café Y listo Suficiente Inakamas En cuestión de los ejercicios Me han preguntado Si me siento mal Por lo del accidente O si es que me perjudico demasiado O algo por el estilo Les tengo algo que explicar Respecto a cuando me pesé Ustedes ya vieron Anteriormente Antes de pasar con la charla Son 4 kilos Efectivamente Tal vez digas Charlie No te sientes decepcionado O algo por el estilo La verdad es que no Ya que como les mencioné En anteriores videos de charla Con bajar un kilo Generalmente Siéntete orgulloso De cierta forma Esto afectó mi proceso Porque mi cuerpo Estaba acostumbrado Al ayuno intermitente Ejercicio Al ayuno intermitente Ejercicio Y así consecutivamente Eso era de a diario Si ustedes mismos Lo saben Ustedes mismos Lo han visto En mis capítulos En los videos Respeto mi cuerpo Al máximo Tomándome mis tiempos De descanso Lo cual es bastante genial Porque respetas Porque respetas a tu cuerpo Tu cuerpo te entiende Y tu entiendes A tu cuerpo Ahora solo imagínate Acostumbrar a tu cuerpo Durante medio año A esas actividades Respetándolo Cuidándolo Y de repente Pues bueno Te quedas tirado Sin prácticamente Poder moverte Obviamente tienes Movilidad en el cuerpo Pero no te quieres mover Para respetar Y que sane tu hombro La clavícula Que quedó dislocada Entonces No realizas tus actividades De forma normal Mas solo estabas Realizando el ayuno intermitente De cierta forma No les voy a negar Al principio Si me sentí un poquito No triste Pero si Así como que Uy esto va a retrasar Mi proceso Esto va a retrasar Mi proceso Pero ya luego A la semana Lo asimilé Dije no Charlie No te presiones Estas haciendo todo De forma correcta Como para venir A arruinarlo ahora Nakamas Como pequeño dato curioso La primera semana Del accidente Estuve comiendo de más Y ustedes lo vieron En mis clips Entonces algunas personas Me dijeron Oye Charlie Ahora que no estás Haciendo ejercicio Trata de bajarle a la comida Si le bajé Pero si estoy comiendo Un poquito de más Se podría decir De cierta forma En mi horario de comida Simplemente respetando Mi ayuno intermitente Y tal vez Estés preguntando Charlie ¿Por qué comías más? ¿Era por la ansiedad Del accidente? ¿O era porque te sentías triste O algo por el estilo? No La respuesta es muy sencilla Las pastillas señores Las pastillas que me daban Eran Eran terriblemente Que me daba un hambre Un sueño Como ustedes No tienen idea Y efectivamente Las pastillas del dolor Me quitaban el dolor Pero me dejaban Muertísimo Cansado Y muy Muy estresado Nakamas Quiero que entiendan Algo muy importante Esto no es excusa Ni nada por el estilo Para decirles Ah no pues No bajaste mucho Por el accidente No Nada por el estilo Tal vez los resultados Iban a ser diferentes Si no me accidentaba No lo sé No lo podré saber nunca Pero estoy bastante contento Con los resultados Que obtuvimos Obviamente voy a seguir trabajando Creo que vamos Muy pero muy bien Para la navidad Del 2019 Pesaba 150 kilos 150 kilos Por aquí les voy a dejar Una foto Pueden verlo también Por mi instagram Luego cuando empecé Este proyecto De mi obesidad Si no me equivoco Creo que fue en marzo Creo Ustedes pueden checarlo En la sección de videos Caso es que empecé Con 128 kilos Y ahora De 128 a 105 kilos Wow Wow Toda alguna es un gran avance Del cual me siento muy feliz Así que ¿Por qué me voy a sentir triste? No tendría caso Al contrario Es felicidad absoluta Ustedes lo pueden notar En mis videos Verdaderamente me siento Bastante bien Nakamas por cierto Si les gusta esa sección De videos Si les gustan los consejos Los tips Puedo realizarlo más a fondo No quiero alargarme aún más En este video Porque sé que va a quedar muy largo Estos videos De los cuales Yo suelo charlar con ustedes O prácticamente Cuando es 3 meses O cuando es un mes Suelen ser bastantes largos Entonces no te quiero aburrir Con una hora y media Así que bueno Voy a estar dividiendo La sección de videos Y consejos En otros títulos Por ejemplo Mi obesidad Tips número 1 O no sé Un título por ahí Van a ver Caso es que Si a ustedes les gusta Y les parece buena idea Coméntalo aquí abajito Yo con gusto Puedo realizar esta nueva sección Y que a muchísimas personas Les va a ayudar Desde lo más básico Cuando comencé Hasta se puede decir Un poquito Lo más avanzado Ojo Yo no soy un doctor Yo no soy un enfermer Ni nada por el estilo Tampoco soy un nutriólogo Simplemente te voy a contar A base de mi experiencia Tal vez de ahí Pueda sacar cosas Y beberlas En cuestión de sabiduría En cuestión de aprendizaje Y eso es muy genial Que yo de igual forma Así empecé Eso es muy Muy chido Pues bueno chicos Muchísimas gracias Continuemos con el video Acá más Me gustaría conocer a detalle Tu opinión Respecto a este nuevo episodio ¿Te gustó el capítulo? ¿No te gustó? Y por supuesto ¿Qué opinas de los avances De nueve meses? Suena bastante fácil decir Nueve meses Pero cuando es De un ayuno De 24 horas Junto con ejercicio Es bastante complicado Es que nada No por el entusiasmo O el ánimo Sino la fuerza de voluntad Y controlar la ansiedad Verdaderamente ha sido Un verdadero reto Que estoy orgulloso De realizar Y me encanta saber De que este tipo de videos Inspira a más personas Como tú Como yo incluso Porque efectivamente Yo me inspiré De otras personas Para realizar ayuno intermitente No fue como que De la nada Se me ocurrió decir Voy a hacer ayuno intermitente Y ya Efectivamente Tuve que informarme primero Estudiar un poquito primero Consultar primero Y luego realizar esto Nakama Sin duda alguna Estoy bastante contento Bastante feliz Con los resultados Ustedes ya lo vieron Literalmente A la hora que les mostré Los resultados En formato de video Simplemente estaba muy feliz Y a la hora de ver Las imágenes comparativas A la hora de editarle Ponerle día Bla 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 Sin duda alguna Yo estaba emocionado Poniéndole las letras Decía Wow Vaya Vaya resultados Pero mi Charlie Que te ha despansado Es más Te hago una cordial invitación Para que te dirijas Y mires el capítulo Número uno Para que tú compares Los resultados Acá más Les quiero decir algo Muy importante Se los voy a decir De corazón Si eres una de esas personas Que me acompañaron Desde el capítulo Número uno Y actualmente Estás viendo este De corazón Muchísimas gracias Estoy mil Pero mil por ciento Agradecido contigo Este tipo de contenido Sé que está inspirando A más personas Porque más personas Me están escribiendo A mis redes sociales En la vía privada Como comentando aquí Que les puedo dar unos consejos O me preguntan ciertas cosas Neta Adoro cuando hacen eso Porque no solo me motivan A seguir con esta sección De videos Sino me inspiran A seguir adelante Con el ayuno intermitente De 24 horas Y actualmente Que me estoy recuperando Del accidente A realizar ejercicio Nakamas Recuerda que los links A mis redes sociales Lo encuentras en la descripción Del video Y en el primer comentario fijado Tanto Instagram Facebook TikTok Amino Entre otras Por cierto Si no estás al día Con esta sección De videos También en la descripción Del video Y en el primer comentario fijado Te voy a dejar el enlace El link Para que de esa forma Simplemente le des un clic Y te redireccione Y disfrutes de todos Los episodios Desde el capítulo Número 1 O vaya desde el día 01 Hasta este El actual Nakamas Muchísimas Pero muchísimas Gracias Por haber visto Este video De corazón Muchas gracias Por tu tiempo Que felicidad Nueve meses Estamos cumpliendo Nueve meses Gracias a todas las personas Que me han acompañado Desde el capítulo 1 O en el 3 Si te uniste en el 10 Muchísimas gracias De corazón Gracias por inspirarme Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Este capítulo Todos se esperan En el siguiente capítulo De la semana Número 37 Capítulo 37 De este proyecto Llamado Mi obesidad Les mando un fuerte abrazo Desde México Un cálido beso Desde Quintana Roo Nos vemos hasta la próxima Yo soy Duna Cama Y un Charly Villegas Bye Chau 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 ¡Suscríbete!